Antes de comenzar este video, amigos, les tengo que dar una audición. Este próximo martes, martes 7 de noviembre, estaré en el Zócalo de Puebla grabando un episodio más de una de sus secciones favoritas, Te consulto tu chisme. Pero esta edición va a ser muy especial porque ustedes, para poder acercarse a un observidor, aparte de saludar, van a tener que llevar víveres porque, como saben, hace un par de días, Acapulco fue azotado por un huracán y la gente le está pasando muy mal. Así que ustedes pueden llevar, no sé, frijoles, arroz, atún, productos de higiene personal. Para poder enviarlos a Acapulco se los voy a agradecer mucho. Aparte de que todo lo que ustedes lleven, pues yo lo voy a duplicar y nos podemos conocer. Pueden ir a contarme su chismecito. Y, pues como les digo, voy a estar ahí en el Zócalo por donde está la fuentecita este martes. Eso sea en dos días porque hoy es domingo, martes, 7 de noviembre, a partir de las 11 de la mañana. Donde me vean ahí me gritan, doctor, solamente se me van así como dirían la Jenny. No te me acerques si no traes el plomo a malón. No te me acerques si no vas a ayudar, por favor. Entonces, si ustedes quieren ayudar, lleven sus víveres. Y, pues ya saben, ahí nos vemos. Y, pues, ahora sí, que se venga el chismecito del día. Porque el video va a estar bien, buen. Y denle like. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Yo soy Octavio, mejor conocido como Mr. Doctor. Y el día de hoy sean bienvenidos a un chismecito y el chismecito médico. Pero creo que estamos ante el inicio de una nueva sección en este canal. A la cual titularemos como Secret Teams, los secretos más oscuros del Instituto Mexicano del Seguro Social. O sea, el Instituto de la Aguilita. No. No. El día de hoy les voy a contar muchas cosas, muchas dudas, incertidumbres, que ustedes me estuvieron preguntando a través de mis redes sociales, que si no me siguen por aquí van a estar apareciendo. Las cuales, pues, obviamente yo no me voy a inventar. Tampoco son cosas que estén ocultas, pero que no todo mundo sabe. Desde la perspectiva de los médicos, los pacientes, los trabajadores del mismo instituto, o los que incluso quieren trabajar. No, esto ya es demasiado. Por eso hoy, yo que soy chismoso y que estuve casi tres años en el IMSS, les voy a contar todos estos secretos del Instituto de la Aguilita. Así que sin más, sean bienvenidos al primer episodio de Secret Teams. Antes de comenzar este video, amigos, no olviden suscribirse y darle like, porque cada vez que ustedes le dan like a estos videos, el algoritmo de YouTube nos muestra a más personas. Así que, por favor, denle like a este video. No les cuesta absolutamente nada, es completamente gratis y nos ayuda bastante. Ahora que si son chismedilovers de corazón y quieren tener acceso a todos estos stickers, lo único que tienen que hacer es picarle al botón unirme y en automático los obtendrán. Y así podrán comentar. Pues vamos a comenzar, pues por el inicio, ¿verdad? Creo que una muy buena estrategia o una buena forma de contar estos secretos es desde mi historia y desde mi perspectiva. Y ya después iremos a las redes sociales a ver cuáles son las preguntas o cuáles son los puntos que a lo mejor a mí me faltaron comentar para que los discutamos acá. Bueno, les cuento que yo entré al IMSS a más o menos, bueno, fue en el mes de abril del 2018, un mes después de que yo había acabado la especialidad, en marzo, salí, como ya saben, como médico internista. Yo nunca había estado en el Instituto Mexicano del Seguro Social. La realidad es que siempre había estado en instituciones como Secretaría de Salud, en el GEA, en el ISTEP, en varios hospitales, pero nunca en el IMSS. Yo había escuchado ya cosas positivas, otras no tanto, tanto desde la perspectiva de pacientes como desde la cuestión laboral como médico. Entonces dije, mmm, qué raro, pero yo ya escuchaba que había formas para entrar al IMSS, pero realmente no sabía cómo hacerlo. Ya saben que hay muchos que por palanca, que si te dejan la plaza, que... Bueno, ¿cómo es que una persona puede entrar a trabajar al IMSS? Básicamente por algo que se llama propuesta sindical. Es decir, es un papelito donde un trabajador propio del instituto o en el sindicato, que ahorita vamos a hablar que es el sindicato, te propone. Ya, mira, esta persona cumple con los requisitos para este puesto. Ya sea para el área de... que no les gusta que les llamen secretarios, asistentes de directivos, ¿no? Bueno, ahí tienen sus nombres ahí raros, pero como secretario, como asistente, como enfermera, como médico. Esa es la principal forma en la cual, y la única forma que se obtenga una propuesta sindical, es que, pues, alguien más que está trabajando allá adentro, te proponga y que hay obviamente espacio para que tú puedas entrar. Sin embargo, en el caso de los médicos y los médicos especialistas, ocurre algo distinto. Para cuando tú acabas, en general, la especialidad aquí en México se termina en marzo y también obviamente inicia en marzo. Más o menos por ahí de abril es cuando... Bueno, no, en marzo también. En marzo es cuando se hace una feria de plazas en el Sindicato Nacional del IMSS. Esta feria de plazas se ofrece en todas las vacantes que hay para las distintas especialidades, perdón, en los distintos IMSS del país. Entonces tú vas a esta feria de plazas y ahí mismo te dan tu propuesta sindical. Con esa ya puedes entrar. Yo les digo, pues, salí en marzo y este sindicato nacional está ahí afuera del Metro General Anaya, en la línea azul del metro. Ahí afuerita te tienes que formar. Algunos que se formaron desde las 6 de la mañana de esa vez, amigos. Porque te tienes que ir a formar y hagan de cuenta que es un auditorio muy grande, como un gimnasio. Entras y ahí dentro de ese gimnasio están como, pues ya saben, como tipo Kermés. Que están las de las gorditas, que están los de los sopes, que están los de los refrescos. No más que ahí que están los de Puebla, que están los de Tlaxcala, que están que los de Veracruz, que los de Sonora. Están dentro de todos los estados y tú vas a asomarte. Y ahí, pues, obviamente aquí viene otro secreto del IMSS. Para los médicos especialistas, cuando recién terminan, donde hay más oportunidades para trabajar es en el norte y en el sur del país. La realidad es que la medicina está muy centralizada aquí en México. Entonces, estados como Guadalajara, Ciudad de México, Puebla, general, siempre están llenas las bases. De pronto se desocupan, pero para asegurar tu base, o que te den un trabajo fijo ya, que ahorita vamos a hablar sobre la diferencia entre base, eventual 08, 02. Pero para que te den una base, te den un sitio estable de trabajo, por lo regular es en el norte del país o en el sur. Entonces, pues, como casi no hay médicos en el norte del país y en el sur, los que van de esos hospitales, amigos, casi casi hasta les hacen la barba de doctor, vengas de aquí, tenemos alberque en el hospital y tenemos aquí, es muy tranquilo, hay muy pocos pasivos. Puta, qué ofertón. O sea, te tratan de vender que tú lees, o sea, que tú te vayas para allá. Entonces, tú tienes que elegir, una vez que tú ya eliges y ya viste más o menos qué opciones hay, tienes que pasar a otra fila, que también es muy larga, en donde tienes que entregar tus papeles, que te piden lo básico, el acta de nacimiento, comprobante de domicilio, tus títulos y todo eso. Entonces, una vez que lo entregas, te pasan y ahí hagan de cuenta que hay como pantallas, como cuando salen los vuelos o los camiones que te van diciendo, este sale a tal hora y hay tantos espacios disponibles, así más o menos. Entonces, tú tienes que elegir ahí cuál es la que te conviene, pero obviamente tienes que tener opciones, porque a muchos les pasaba que, no sé, había en la Ciudad de México, en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, una base para internista y justamente el de adelante que pasaba Tri, te la gana. Me lleva la pitufichingada. Entonces tienes que tener como opciones, porque cuando tú ya estás ahí enfrente, no tienes tanto tiempo, tendrás a lo mucho tres minutos para elegir así de... ¿Hacia dónde me voy? ¿Hacia dónde me voy? Y una vez que la eliges, pues ya te dan tu base, si es que la plaza o el sitio que tú elegiste es de base. Porque ahorita vamos a hablar que algunos otros se van, pero como 02 o como 08. Ya vamos a hablar la diferencia. Como saben, yo nací en Tlaxcala, la casa de mis papás, el pueblito donde vivimos, está muy cerca de Tlaxcala y dije, pues me puedo ir para ahí. Entonces ya decidí irme para este IMSS de Tlaxcala para, no voy a decir la clínica, porque no voy a quemarlos, nomás voy a quemar en general. Bueno, no voy a quemar a nadie, nomás voy a decir las verdades y mi experiencia, pero no voy a estar diciendo en qué hospital estaba. Entonces dije, ah, pues me voy a ese. Ojo, ese hospital también trabajaba, atendía pacientes de Puebla, porque ven que aquí en Puebla se cayó el hospital del IMSS San Alejandro. Entonces algunas clínicas o algunos servicios de pacientes de Puebla se otorgaban ahí en Tlaxcala. Está muy cerquita Tlaxcala de Puebla. Entonces yo llegué y dije, ah, pues está bien cerquita. Entonces a 15 minutos yo todos los días iba, me iba en la combi. Like si tú me viste alguna vez en la combi, porque sí me encontré. Habrá estudiantes por ahí. Sí, ¿qué hace aquí el Mr. Doctor en la calle? Ahora miren con una Mercedes grandota. Pero sí me iba en la combi. Y entonces, pues así es como entré a trabajar al IMSS. Fue, si mal no recuerdo, un 19 de abril. Y entré como 08. Y aquí vienen las diferencias. ¿Qué es esto de 08? Porque a mí me habían prometido la base, pero me engañaron. Porque como ven, me veían chiquito y tontito, pues decía, pues vamos a, en vez de darle la base, le damos 08. Porque cuando te dan la base, pues ya es fijo, ya nadie te puede quitar de ese lugar. Y es así hasta que te mueras, te la pueden quitar o de plano que te portes muy mal. Pero, este, a mí me dijeron, no doctor, si se viene para acá. Porque en Puebla solamente había puro 08. Que ahorita vamos, insisto, ahorita les voy a explicar. Lo que te conviene es que dar una base. Me dije, bueno, está bien. Voy a ir a aceptar la base ahí. Digo el 08 y ya después que me den la base. Y efectivamente, cuando llegué, pues no había médicos. Y yo bien tonto, todavía esos, porque era 19 o 21, no me acuerdo. Pero el punto es que ni siquiera completaba la quincena. Me pagaron bien poquito, como 2 mil pesos y tuve que ir todos esos días ahí. Como fui como, pues sí, a trabajar todos esos días y me pagaron como 2 mil pesos. Tú crees, chiquis. Pero bueno, ¿qué es el 08? ¿Qué es el 02? ¿Y qué es la base? El 08 es el eventual. El trabajador que no tiene un puesto fijo o más bien un, pues sí, un horario fijo y un hospital fijo de trabajo. Por ejemplo, ahí entra, en Tlaxcala hay 3 hospitales del IMSS. El hospital general de zona, el número 1, la clínica 8 y el 02 de Apisaco. Y obviamente hay 3 turnos, ¿no? Bueno, está el de la mañana, el de la tarde, el de la noche. El de la noche un día sí, un día no, que es el turno A y el turno B. Y los fines de semana. Cuando tú eres 08, te pueden decir, ah, pues esta quincena te toca trabajar en el hospital número 1 en el turno de la tarde. Y a la siguiente quincena, ¿qué crees? Te tienes que ir hasta Apisaco para que te den, pero el turno de la noche. Los lunes, miércoles y viernes. Y la otra quincena, entonces te están moviendo así, como diría, como calzón viejo, te andan trayendo de aquí para allá. Entonces, pues obviamente eres 08. Tú crees, chiquis. Yo vi a tantos especialistas ya con título, cédula y que les andaban haciendo eso. O sea, todavía andar batallando, todavía que te costó tanto la especialidad para que te hagan batallar. Por suerte, el hospital donde yo llegué, pues me lo dieron como 08. Pero recuerdo que ya a partir de mayo, formalmente, todo mayo estuve en el turno de la tarde. Sí, creo que de la tarde o de la mañana. Después en la mañana y después de nuevo en la tarde. Fue mayo en la tarde, junio en la mañana y julio en la tarde. Sí, así fue. Y en el mismo hospital, por suerte, no me tuvieron que cambiar. Solamente fueron como esos cambios. Eso es el 08. El 02, haz de cuenta que un médico pide una licencia. Es decir, que se va seis meses, no sé, porque tiene un compromiso particular. O porque su hijo tiene cáncer. Que ahorita vamos a ver que eso sí es muy válido para pedir permisos con goce de sueldo. Que tu hijo tenga cáncer. O por alguna razón se va. O a lo mejor lo nombran como un encargado a nivel nacional. Ese puesto se queda vacío y se va a quedar vacío por un gran tiempo. Entonces, te puede de 08, puedes pasar a 02. Dependiendo de la lista de los aspirantes que estén. Y una vez que te dan ahí el del 08 al 02, ya te quedas ahí, no sé, seis meses en el mismo lugar. Con la misma, este, con el mismo horario. Eso es un 02. Y la base ya es cuando, pues de plano no te quitan. O sea, porque ya es tu turno. Fíjense que en el hospital donde yo estaba, no había internista en la tarde. Entonces, lo que hacían era poner a un médico familiar. Por favor, no lo digas. No. Y me vale, lo voy a decir. No está bien, porque no puede estar atendiendo a un médico que no tiene la especialidad a pacientes de medicina interna. Entonces, ponían a ver a medicina interna a un médico familiar. Y yo decía, bueno, ¿por qué no me dan la base si efectivamente no tienen médico internista y aquí les hace falta? Pues ya denme la base. Si no hay, ¿qué quieren que haga? Entonces, ¿aquí de qué depende que te den la base? En primer lugar, pues que hay un espacio. Y en segundo lugar, como les decía hace un ratito, el número. Porque a lo mejor si por arriba de ti hay dos médicos, pues obviamente al médico número uno le van a dar la base. Y después hasta que se desocupe otra le dan al que seguía. Y no necesariamente en ese mismo hospital. ¿Qué tal si le la dan o en la clínica uno o en la clínica dos o en la que tú estés? O sea, esto es variable. Ya después puedes pedir tu cambio. Pero bueno, yo no había nadie encima. O sea, arriba de mí yo era el único internista ahí en esa clínica. Y en general en todo el IMSS de ahí de la escala. No me querían dar la base. Y yo, ¿ahora qué creen ridículos? Pues si no hay internista y no me quieren. Porque obviamente te pagan menos al CR08. Y entonces no tienes permisos. Entonces eso es básicamente lo que tienes que hacer. Ahora, ¿quién es el que determina que te den las bases? Es otro secreto del IMSS. Tienes que ir a la delegación. Cada estado tiene su delegación. La delegación, hagan de cuenta que es como el gobierno del IMSS de cada estado. Entonces está el delegado de Tlaxcal, el delegado de Oaxaca, el delegado de Chiapas, el delegado de Puebla. Entonces hay una delegación que sí son trabajadores del IMSS. Pero que no pertenecen al sindicato. Son como los patrones, por decirlo de alguna manera. Y el sindicato son los trabajadores. Entonces ellos son los patrones. Entonces tienes que ir con el patrón para que te digan. Y ahí en el área de recursos humanos tienes que ir a decirles. Yo la verdad es que ahí yo llegué muy buena onda las primeras veces. Pero ya después me cansé y les dije. A ver, ¿me van a dar la base o qué? Y no me la querían dar. ¿Y saben qué pretexto me ponían? No, que hay otro arriba de usted y yo. Pues entonces ¿por qué no lo traen acá? O sea, ¿por qué ponen a un... Cuando yo no estoy en la tarde, ¿por qué ponen a un médico familiar? ¿Por qué no traen a un médico familiar? No, pues que el otro esté en la otra, en el otro hospital. Y todavía no nos acepta si va a aceptar la base. A mí me dijeron cuando yo estaba ahí que querían meter un recomendado. Pero bueno, o sea, eso sí no me consta. Yo no sé si puedan o no meter recomendados al IMSS. Ustedes déjenme en los comentarios y se pueden saltar todo eso. Según yo no. Pero ustedes, si ustedes tienen una historia donde sí hayan metido un recomendado. O sea, que se hayan saltado como la lista. Porque obvio, aquí hay una escala. Así se llama el escalafón. Donde tú tienes que ir viendo cómo van este... O sea, te aprendes... O sea, esa información es pública. Tú puedes saber quién es el que sigue. Pero no sé si, pues ahí, este... Puedan meter mano y bajar a uno y subir a otro. ¡Sospechoso! Punto es que así es la forma en la cual te dan la base. Algunos corren con más suerte y desde un inicio se las dieron. Yo ya les he contado, si no se los voy a volver a contar. Que cuando... Pues yo ya llevaba tres meses y ya saben que, pues ahí... Ya a mí me invitan, pues a cada rato a dar pláticas, congresos. Y en ese tiempo, en el 2018, le estoy hablando. Me invitaron al Politécnico Nacional a dar una plática. Pero era tres días y no me querían dejar ir. Hasta que un día, este... Yo bien enojado les dije... Oiga, necesito un permiso para ir al Politécnico. Y me dijeron... Uy, no, doctor, no se le puede dar permiso porque usted no es de base. Y yo... Pues denme la base. Fui ahí con este... Con la de Recursos Humanos. Que por cierto, se le iba su ojito de lado. Le dio apendicitis y luego ya andaba ahí buscándome. Ay, doctor, ah, pero bien perrilla al inicio. Cuando te ven 08, te ven así como el menos. Pero ya cuando tienes base, ya... Ay, no, el doctor Arroyo, que quién sabe que... No, no se la puede dar. Porque así la hacía como Betty la... Porque no le puedes dar el permiso porque usted tiene... Es 08. Cuando eres de base, tienes permisos, este... Para ausentarte si tú demuestras que vas a una plática, a un congreso. O sea, y te lo siguen pagando, pero es un permiso. Entonces me dicen... No puede ir, doctor. Y le dije, bueno, pues entonces... Pues no acepto quince... O sea, en esta quincena no vengo a trabajar. O sea, no me den contrato. Porque cuando... Ah, porque cuando eres 08, te dan contratos quincenales. O sea, cada quincena. O sea, como son contratos cada quince días, hay veces que no cuentan ni sábado ni domingo. Y con esos también te descuentan este... Dinerito. O sea, por eso hay que estar listos. También te dan mucho menos aguinaldo. No te dan tanta... O sea, más bien no tienes vacaciones. Tienes que juntar. Ahorita vamos a hablar sobre las vacaciones. Entonces le dije, pues no firmo contrato estos quince días. Así yo me puedo ir, aunque sea esos tres días y ya pues... No, doctor. No puede hacer eso porque este... No puede rechazar. Y yo, ¿cómo no puedo rechazar? Bueno, ok. Ok. Entonces le dije, ok. Vamos a hacer lo que hice hace tres meses. Vengo a trabajar nada más media quincena. Hágame el contrato a partir del 4 de agosto. Porque era 1, 2, 3 de agosto que yo me iba a asuntar. Hágame el contrato el 4 de agosto hasta el 15. Aunque me paguen menos. Ya sé que me van a pagar menos porque es menos quincena. No, que no se puede, que quién sabe qué, que usted tiene... Bueno, entonces no vengo a trabajar. Y yo como Betty la fea. Porque yo desde un inicio ya ahí en esos tiempos ya era Mr. Doctor. Todavía no con los alcances que ahorita, con el poder satánico que ya tengo. Pero ya era Mr. Doctor. Entonces yo como Betty la fea, cuando está soñando que es rica. Le dije, ¿sabe qué? Pues entonces no firmo nada. Dice, pues es que si no firma se viene a la cola. Le dije, ¿a la cola de quién? Si no hay médicos internistas. No, 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 no. Bájale a tu pedo, cabrón. Si tienen que poner a un médico familiar. Y si me siguen haciendo enojar, no voy a firmar nada. Y a ver si quedan sin internista. Y también en la tarde y en la mañana. Porque el de la mañana ya se ha ido a la noche. Y cállense que a los dos... Eso era como tercera semana de julio. Ya en agosto que me dan la base. Porque por eso hay que ser bien perrillo. Porque si no te ven enojado, no. Entonces ustedes tienen que ir. Yo fui con el... De verdad que no me acuerdo cómo se llama. Si no les diría su nombre. Con un viejito allá en el sindicato. Era el encargado de dar las bases. Villegas, creo que se llamaba. No me acuerdo. Agustín Villegas. No me acuerdo. Like si tú eres del... Estás trabajando en la delegación del IMSS. Ponme el nombre del viejito que se encarga de dar... De firmar ahí las bases y todo esto. Porque ojo, esto tiene su nombre. Como ustedes saben. Pues les digo, hay que ser bien perrillos. Y hay que ser amigos de las personas indicadas. Pero creo yo... Y en mi caso sobre todo. Yo sé que otras personas sí lo hacen. Yo no. Yo las pocas personas que me hice de amigos. Y que les sigo teniendo estima. Y que hasta la fecha luego les mando un mensaje. Son a muy pocas dentro del IMSS. Yo sé que muchas personas ahí se llevan. Que con la enfermera. Que con la secretaria. Que con la directora. Yo con los únicos que me llevaba era con mi jefa. La directora. La doctora Lorenzo. Saludos doctora Lorenzo. Con mi asistente Cindy. Y con la previa que era Solecito. Y con Leticia. La enfermera de ahí en fuera. Digo me llevaba con algunas otras. Como con Eunice. Y con Ari. Que también hacía videos. Que me daba ray cuando me iba para Puebla. Porque ella también me daba ray. La maestra enfermera. Sí la pueden encontrar en TikTok. Ella también. Con ella me llevaba también bien. Y con los demás. Pues casi no les hablaba. ¿Por qué les digo esto? Porque tienen que hacerse de amigos. Tienen que hacerse de amigos. Y sobre todo de su asistente. De su enfermera de confianza. Y sobre todo las que ya tienen mucho tiempo. Porque ellas son bien perrillas. ¿Por qué se los digo? Porque en el IMSS. Cuando tú eres trabajador. Uno. Te dan algo que se llama. La biblia del trabajador del IMSS. Que se llama. El contrato colectivo. Por aquí va a aparecer una imagen. Del contrato colectivo. El cual es un acuerdo. Entre el personal de confianza. En la delegación. Y el sindicato. Como les digo. La delegación. Es el gobierno. Los patrones. Y el sindicato. Son los trabajadores. En la delegación. Obviamente los trabajadores de la delegación. En algún momento. Estuvieron en el sindicato. Y después se pasaron para acá. Algunos de acá. Los ponen directamente. El gobierno. Desde arriba. Zoe Robledo. AMLO. Y así todos estos. Los ponen acá. Pero así es como trabajan. Básicamente. Los acuerdos para trabajar. Es este contrato colectivo. De. Ay. ¿Cuántos permisos tienes al mes? ¿Cuántas faltas puedes tener? ¿Cuánto te van a pagar? ¿Cuáles son tus labores? Con tu cargo. Que te toca hacer. Entonces. Básicamente. Eso regula. Ese contrato colectivo. Regula. Pero ese contrato colectivo. Amigos. Trae. Miren. No les voy a mentir. Porque aquí lo tengo. Me lo mandaron hace rato. Trae casi 500 páginas. Ahorita se los voy a enseñar. Aquí me lo mandó la Cindy. Que fue mi última asistente. Con la que mejor me llevé. Bueno. Con las dos asistentes me llevé bien. Trae 554 hojas. Miren amigos. Bueno. 554 hojas. Y viene. Que capítulo 1. Que capítulo 2. Que versículo 4. Bueno. Pues la Cindy. Y la Leti. Bueno. Y muchas enfermas. Pero ellas eran las que más confianza me contaban. Me decía. No se deje. Usted en su capítulo 4. Versículo 8. Primera de Juan. Dice que a usted no le toca hacer. Y yo decía. Oye. Amigas. Deberían de ser abogadas del IMSS. Porque. Bien perrillos. O sea. Hay que ser. Este es como. Les digo. Como la constitución del IMSS. Para saber defenderte. No. Eso no me toca a mí. Porque no viene en mi profesiograma. Y yo. Uy. ¿Eso qué es? Ahorita les voy a explicar. ¿Por qué se los digo entonces? Porque una vez que yo llegué. Bueno. Ellos son las del sindicato. Pero también. Mi directora. La que era mi directora. Fue urgencióloga. Este. Del hospital. Propiamente de ahí mismo. Pero pues. Le dieron cargo de. Directora. Y pasó a ser de sindicato. Se convirtió en. En puesto de confianza. O sea. De acá del gobierno. Del sindicato. De la. De la delegación. Yo me llevaba con mi jefa. Los trabajadores del IMSS. No siempre quieren a los. A los directivos. Pues porque ellos son los jefes. Entonces. Por eso se tienen que hacer amigos. Algo que se me estaba olvidando amigos. Y yo lo voy a poner acá. Porque fue. Cuando a mí ya por fin me dieron. O sea. Ah bueno. Porque una vez es. O sea. Una cosa. Una vez cuando entras. Una vez que entras a trabajar al IMSS. Ya sea como. Este. De servicio social. Como asistente. Como personal de limpieza. Que también tienen un nombre. Y que dicen. Ay no. A mí no me diga personal de limpieza. Ni intendente. Yo soy profesional. En el área de cuidado de la limpieza. Ay no sé. Como los camilleros que dicen. No este. Yo soy responsable del traslado de pacientes. Ay no. Eres camillero. No seas ridículo. Por favor. Porque luego. Yo no soy secretario. Les digo que un día. Iba entrando a ver a mi jefa. A la doctora Lorenzo. Y este. Y no me acuerdo que le iba a decir. O regresé. Me dijo. Oiga. ¿Qué pasó con esto que le encargué? Me pregunta la doctora. Y le dije. Pues le dije a su secretario. Que. Uy no cállense. Que se levante el secretario. A decirme. Ya no soy secretario. Yo soy. Aguó. Este. Asistente. Ocupación. No sé qué significa. Vamos a ver. Qué significa. Aguó. Pero se enojó. Como si le hubiera dicho una grosería. Y yo. Ahora pues. Si eres secretario. Aguó. Aguó. Ims. Significa que aparece. Aguó. Es. Aguó. Es. Auxiliar universal de oficina. Ah. Ay. Pero si es secretario. Está el Kike. Se está riendo. ¿Verdad que es secretario? Auxiliar universal de oficina. Aguó. Ay. Tú crees chiquis. Pero bueno. Ya sea que tú entres de Aguó. De intendente. De secretaria. De lo que tú quieras. Tienen que darte como ya les dije. La propuesta sindical. Y pues. Entras como 08. Después como 08. Los Aguó. De hecho son este. No son del sindicato. O sea. Si son trabajadores. Pero no están sindicalizados. Porque pertenecen al gobierno. Pero bueno. Regresando a esto. Una vez que tú entras al Ims. Obviamente tú tienes que por lo regular todos entran a través del sindicato. Como trabajadores. Entras y este. Te hacen pasar cursos amigos. A mí me llevaron a dos cursos. El primer curso se llamaba Ser Ims. Y ese curso de Ser Ims. Significa. O sea. Básicamente te enseñan. Lo que te debieron haber enseñado desde tu casa. A ser respetuoso con cualquier persona. Porque ahí en el Ser Ims te decían. Cómo atender al paciente. Cómo resolver sus dudas. Cómo comportarse. Cómo manejar las situaciones. Es decir. Ser amable con las personas. Ahí había uno que es. Este. Creo que se llamaba Ser. Este. Ser. A ver. Vamos a buscar. Ser Ims. Ser Ims. Logo. Ah. Y es el curso Ser Ims. Miren. Así está. Si no. Por aquí va a aparecer uno de Ser Ims. Y dice. S. De saludar. E. De escuchar. Y R. R. De responder. O sea. Conceptos muy básicos. Si llega un paciente. O alguna persona. Lo primero que tienes. Hola. Qué tal. Buenas tardes. Mi nombre es Octavio. Soy médico internista. Del turno de la tarde. Hola. Buenas tardes. Mi nombre es Roser. Y soy un guía explorador. De la tribu 54. Escuchar. Qué es lo que quiere. Oiga. Fíjese que. Este. Ando buscando la farmacia. Y responder. Ah. Mire. Lo puede hacer aquí. O puede ir a preguntarle a esta persona. Porque hay enfermeras. Y también médicos. Y en general. Camilleros. No sé. Eso no me tocó. O también se hacen bien guajes. Porque la gente dice. Shhh. Joven. Joven. Que también está mal. Lo está viendo al doctor. Combate. Y le dice. Joven. O señorita. También ustedes. Pero. Hay que ser nosotros. Este. Como dice aquí. Ser. Ser. Como dije. Saludar. Escuchar. Y responder. Conceptos básicos de educación. Amigos. Y para eso les tenían que dar un curso. Fíjense que la gran mayoría de problemas en el IMSS. Tiene que ver con la falta de comunicación. Con una comunicación efectiva. Con que la persona. Si el paciente. Miren. Eso lo platicábamos con el doctor. Macías. Voy a ser bien frío. Puede que haya un paciente. Que se haya muerto. Tú estás atendiendo a un paciente. Ya sea como enfermera. Como médico. Como camillero. Como lo que tú quieras. Y al paciente. Le fue mal. Pero si tú durante. Y a lo mejor. Hasta le fue mal. No tanto por ti. Pero a lo mejor. Faltaron cosas. Que tú le hicieras. Intervenciones. Pero si tú. Todo este tiempo. Estuviste con los familiares. Diciéndole al familiar principal. Cuál era la evolución. Explicándole a detalle. La persona va a decir. Ok. Me voy tranquilo. Porque sé que se hizo lo que se tenía que hacer. Cosa distinta. Que aunque tú le hayas hecho lo mejor. El mejor tratamiento. Y le hayas puesto esto. Y la tomografía. Resonancia. Pero si tú. Tuviste una mala actitud. Con el familiar. O con el paciente. Para ellos. No van a ser. Vas a ser un buen médico. Entonces. Se dan cuenta. La importancia. De una comunicación efectiva. Y que sobre todo. Pues no se trata. Bueno. Si se trata de servir. Será que mis papás. Pues son comerciantes. Y a mí siempre me enseñaron. Que a todos los clientes. Había que darles una sonrisa. Y ser resolutivos. Entonces yo siempre me quedé con eso. Desde el internado. Uno tiene que resolver. No importa que sepas mucho. Que seas el mejor. Por medio de tu universidad. Que des congresos. Que estés en Harvard. No importa eso. A la persona. Le importa que tú resuelvas. Si no eres resolutivo. A la gente no le va a importar. Y obviamente. Que des un buen servicio. Y siempre una sonrisa. ¿Qué les cuesta? Yo sé que hay muchos pacientes. Yo sé que hay mucho trabajo. Pero por lo menos. Es que luego uno es sangrón. Y la verdad es que luego uno también. Así. Y sobre todo con los doctores. Y más los especialistas. Que andan ahí con su corbata. Y así sangrón. Si yo. Like. Si tú te acuerdas. Que estabas conmigo. Yo amigos. Me iba con. A veces con playeras de Superman. Me valía. Me iba también con mis zapatos. Digo con mis pantalones descocidos. Que decían. Ay este niño. ¿Quién es? ¿Por qué me está dando consulta? No soy un niño. Soy su doctor. Respéteme. Pero. Había muchos doctores que sí. A veces yo también iba con corbatita. Pues dependiendo de cómo andaba con ganas. Uno. El otro de la mañana. Iba con sus arracadas. Con el Omar Versaín. Que la otra vez me dijeron. Ay. Conocer al doctor Omar Versaín. Like si estás viendo este video Omar Versaín. Porque ya sé que les mandan mis videos. Este. Ay iba con sus arracadas. Su cuerpo. Su decisión. Eso no le quita lo profesional. Pero bueno. Regresando a todo esto. Tienes que hacer tu curso de ser IMS. Y otro curso. Y en esos cursos. Esos los dan para todos. Para camilleros. Para asistentes. Te hacen aprenderte el himno del IMS. Yo no sabía que tenía himno el IMS. Amigos. IMS. Himno. Pero amigos. Este. IMS. No. IMS. Himno. A ver. ¿Dónde está? IMS. Himno. Una madre y su regazo. Ay amigas. Parece Denise de Calafay cantando el IMS. Dice. El águila. Una madre y su regazo. Y ahí te pone ahí. Y te cuentan la historia del IMS. Cuando nació con Manuel Avila Camacho. En 1940 y tantos. Yo sí me acuerdo de todo. Porque ya sé que yo tengo muy buena memoria. Y ahí te daban ahí. Te ponen a jugar con tus compañeros. Y entonces muy bonito. Muy bonito. Todo lo que vemos ahí en el curso del IMS. Ay qué bonito. Pero tenías que tomarlo casi dos. Dos días o tres días. No me acuerdo. Pero este. Pero ahí te hacen. Digo. No se me hace ridículo. Pero pues. Imagínate tú. Lo que quieres es trabajar. Y que te pongan ahí a cantar. El himno del IMS. Que el águila. La madre. Y la lactancia materna. No. El águila. Una madre. Y su regazo. Bueno. Ya después de eso. Pues ya te dan el trabajo. Ahora. Lo que a ustedes les interesa. ¿Cuánto pagan en el IMS? ¿Cuánto pagan? Eso también está en el contrato colectivo. Vamos a buscarlo acá. Yo les voy a hablar primero de cómo me pagaban a mí como especialista. Esto depende de muchos factores. Sobre todo del tiempo de antigüedad. Y bueno. Obviamente de tu cargo. Porque no es lo mismo que lleves un año en el IMS. A que a lo mejor ya lleves siete años. Porque hay muchos que hacen su internado. Su servicio social. Sus cuatro años de especialidad. Ya llevan seis años. A partir del quinto año. Aumentan de manera considerable. Tu. Tu. Este. Lo que te pagan. Y aumenta también las. El número de vacaciones que te dan. Cuántas vacaciones te pagan. Y todo esto. Fíjense. El sueldo. En general. Sea de enfermera. De médico. Se divide en dos partes. Lo que te toca. Propiamente. Como. Que te pague el gobierno. Y lo que te pagan. Por todas las prestaciones que te da el sindicato. Qué apoyo para tu casa. Qué apoyo para libros. Qué apoyo para transporte. Qué horas extras que no están contempladas. Entonces. Entre ambas partes. Se suman. Yo como especialista. Si me hubieran pagado nada más. El puro sueldo de. Con el gobierno. Sin sindicato. Que prácticamente todo mundo tiene sindicato. Hubieran sido nueve mil pesos al mes. Lo que me hubieran pagado. Si al mes o a la quincena. Bueno. No. A la quincena nada más. Nueve mil pesos a la quincena. Ya con todo lo que me pagaban. Con los prestaciones del sindicato. Más o menos. A mí al mes. Como especialista. Me estaban pagando. Veintiséis mil pesos. O sea. Trece a la cada quincena. O sea. Como mil pesos al mes. Tú. Digo. Mil pesos al día. Tú crees. Chiquis. Que mil pesos. No estoy diciendo. Porque la otra vez me regañaron. Que me dijeron. Ay doctor. Ya va a decir como el Samuel García. Un. Un sueldito de cincuenta mil pesos. Un sueldito de. Treinta mil pesos. Como dijo la Sofía. Niño de Rivera. Que viven con un sueldito de cuarenta. Cincuenta. Y son felices. Las agencias de privacidad. Sí. Pagan. Terrible. Terrible. Entonces yo. Yo acababa ganando treinta mil pesos al mes. Pero veintiséis mil pesos. A ver. A todos nos han dicho. Y sobre todo los de nuestra generación. Que nuestros papás nos decían. Tienes que estudiar. Para tener un buen trabajo. Y ya lo decía el doctor Macías. Cuando estuvimos en el IMSS. Lo que te pagan. Apenas te alcanza para las llantas de los carros. Veintiséis mil pesos al mes. Eso como especialista. O sea. ¿Cuántos años? Para que te pagaran mil pesos por día. Y estar ahí. Ahorita vamos a hablar sobre los horarios. Pero eso es. O sea mil pesos al día. Cuando mil pesos puede costar una consulta. De una hora o dos horas. Yo. Las mías de subsecuente. Cuestan mil. De a este. Por hora más o menos. Que es lo que cuesta. A veces duran un poquito más. Y algunas no se las cobro. Like si tú eres mi paciente. Y no te cobro las consultas. Porque si. Yo sé que tengo muchos pacientes. Y. Y ya saben que no vayan conmigo a la consulta. Ya no estoy atendido de primera vez. Tal vez el próximo año. Volvamos a dar consultas de primera vez. Pero ahorita solamente estamos viendo subsecuentes. Porque este. Pues porque andamos viajando de aquí para allá. De hecho ahorita. Cuando estén viendo este video. Yo ya me fui a Cancún. Ya me fui a Oaxaca. Al mañana. Ah. Ahorita les voy a decir. Mañana me voy a la UNAM. O sea el 6 de noviembre me voy a la UNAM. Y a grabar dos podcast. Uno con Luz Carreiro. Y otro con otro creador. Que se sorpresa. Y. Luego el martes. O sea. Pasado mañana. Y este es otro aviso. Otro aviso. Para que ustedes sepan. Vamos a ir a grabar capítulos de Te Consulto Tu Chisme. Pero esta vez aquí en Puebla. Porque muchos me dijeron. Ay se va hasta la Ciudad de México. Y nosotros aquí en Puebla. El centro del país. Bueno. Este martes 7 de noviembre. A qué hora amigo. A las 11 de la mañana. A las 11 de la mañana. Vamos a estar en el Zócalo de Puebla. Grabando Te Consulto Tu Chisme. A las 11 de la mañana. Para que ahí se vayan a sacar fotos. Me cuenten todos sus chismes. Ya saben que vamos a llevar las mascaritas. Por si no lo quieren contar. Digo no quieren que se les vea su cara. Preparen su chisme. Ojo. Son chismes. No casos de la vida real para desahogarse. Porque también la otra vez que fuimos al centro médico. Y al G.A. Querían irse a desahogar. Así como de. Ah no, no, no. Yo quiero un chisme sabroso. Ustedes ya vieron los dos primeros capítulos. Ustedes decían. Ay ese chisme no está bueno. Bueno. Ustedes vayan a contar su chisme. Se pueden ganar su dinerito. Que no había pensado en eso. No tengo mucho dinero. Pero bueno. Ya veré de donde lo saco. Para. Ya sea de a 200. Digo de a 100. De a 200. O de a 500 pesos. Entonces. Preparen su chisme. Martes 7 de noviembre. Aquí en el Zócalo de Puebla. Vamos a estar un buen rato. Ahí grabando. Te consulto tu chisme. Ahí por donde está la fuente. Ahí nos vamos a ver. Pero bueno. Regresando. 26 mil pesos. Gano más en te consulto tu chisme. 26 mil pesos. Como especialista. Y eso era lo que yo pagaba. Lo que me habían dicho. Es que te pagaban un poco más. Conforme iban pasando los años. Y te subían. Obviamente con la pandemia. Pues también nos daban más bonos. Pero en general 26 mil pesos. ¿Y cuánto te dan como especialista de aguinaldo? A mí me dieron de aguinaldo. Si mal no recuerdo. Pues dependía. Porque el primer año. Pues no estuve los primeros tres meses. Yo entre. Les digo hasta abril. Pero ya en un año convencional. Me dieron 70 mil pesos. Y me repartían. Creo que 50 mil. Me los daban primero. Y los otros 20 mil. En enero. Para que no te lo gastes todo. Y no se te haga la cuesta de enero. Entonces así te lo repartían. Y aparte en julio. Te dan lo que le llaman. En general las utilidades. Que te dan también como unos. 25 mil. 30 mil pesos. Pero eso es lo que te dan. 26 mil pesos. Como especialista. No más pa' que echar. Y ustedes dirán. Ay si ya te hace muy poquito. Entonces pa' que trabajabas en el IMSS. Bueno pues trabajaba por necesidad amigos. Porque a mí me hicieron creer que. Tener una base. Era lo más importante en este mundo. Eso te lo dicen tus papás. No que tienes que tener una base en el IMSS. Tienes que estudiar. No es cierto. Pa' ganar dinero se tiene. O sea hay formas mucho más fáciles amigos. Mucho más fáciles. Ahora. Vamos al. Para ver los demás. Cuánto ganan. Porque aquí. Les digo. En la hoja número 8. Del contrato colectivo. En el apartado. Número 2. Que es la página 83. Ay yo estoy muy ya. Muy perrillo. Te dicen cuánto ganan los sueldos. Vámonos a la página 83. Y ahorita vamos a leer desde arriba. Porque ahí vienen definiciones. Y todo. Está muy bien este. Este contrato colectivo. Ojalá yo lo hubiera leído antes. Para hacer más videos. Pero bueno. Muchos están diciéndome. Ay doctor. Que este. ¿Por qué habla del. Ah pues yo estoy hablando. Dice. No le da miedo. ¿Por qué me va a dar miedo? Mentiras no estoy diciendo. Estoy hablando desde mi experiencia. Y dos. Pues que tiene de malo. Hay que hablar las cosas. Este. Como son. Y no es que esté en contra del IMSS. De hecho yo le tengo mucho cariño. Al Instituto de la Aguilita. Yo en algún momento. Planeo regresar en unos años. A lo mejor igual y no. ¿Verdad? Pero. Yo regresaría. Si a mí me dijeron. Oye tienes que regresar. Pues no lo vería mal. A mí me gustó mucho. Sobre todo en donde yo trabajaba. Porque me trataba muy bien. Mi jefa. Pero bueno. Vamos aquí. Miren. A un abogado. Porque ya saben que no solamente hay doctores. Es una empresa muy grande el IMSS. A un abogado. Le pagan. La hora mes. Mil doscientos. O sea. Nueve mil ochocientos. Le pagan igual. Que a un médico. Al mes. Nueve mil. Al mes. Nueve mil ochocientos pesos. Pero esto sin el apoyo del sindicato. Porque insisto. Una cosa es lo que te pagan aquí. Vamos a ver con médicos especialistas. Vamos a ver. Acá si es lo que les había dicho. Médico. Médico no familiar. Once mil doscientos treinta y seis pesos. Eso es lo que. Este. Lo que te pagan. Al mes. Pero los otros. O sea. Los otros. Quince mil pesos. Es por lo que te da el sindicato. Por ejemplo. Vamos a ver a una enfermera. Cuánto ganan las enfermeras. Un auxiliar de enfermera general. Gana cinco mil trescientos cuarenta y cuatro pesos. Al mes. Más lo que le da el sindicato. Que pon tú. Es como el doble. O sea. Más o menos. Como unos. Diez mil quinientos pesos. Like. Si tú eres auxiliar de enfermera general. Cuánto te pagan a ti. Dejen en los comentarios. A una enfermera general. O sea. Que no es auxiliar. Que por lo largo. Son las que tienen licenciatura. Les pagan seis mil cuatrocientos al mes. Que con lo del sindicato. Les digo. Sería más o menos como el doble. Como unos trece mil. Catorce mil pesos. Una enfermera especialista. Siete mil trescientos sesenta y dos. O sea. Pues más o menos. Como el doble. Igual. Como unos dieciséis mil. Al mes. A una enfermera jefa de piso. Como la Lulu. Con ocho mil novecientos sesenta. O sea. Muy parecido. Como al médico. A lo mejor. Van a ser como unos veintitantos mil. Lo que le han de pagar. A una enfermera jefa de piso. Y. Por ejemplo. A ver. Vamos a ver. Aquí. A los elevadoristas. Porque ven que un elevador. Se les cayó. Cuántos se debieron. Porque incluso. Debe de haber elevadoristas. Que no los tenga en los hospital. Es otra cosa. Ganan al mes. Tres mil seiscientos treinta y cuatro pesos. Mira. Hay dibujantes de estadística y publicidad. Técnicos. Radiólogos. Vamos a ver. Técnico. A ver. Vamos a ver. Camillero. Cuánto gana un camillero. Este. Biólogos. Cajeros. Camilleros. Un camillero gana cinco mil veintinueve pesos. Amigos. Al mes. O sea. Bueno. Eso como de base. O sea. En general. Pero insisto. Cada. Cada cinco años. Va aumentando tu. Tu ganancia. O sea. Como unos diez mil. Doce mil pesos al mes. Súmenle más o menos el doble de lo que. De lo que ganan arquitectos. Una asistente médica. Una asistente médica. Puede ganar cinco mil trescientos cuarenta y cuatro pesos. El doble. Como unos diez mil. Once mil pesos. Al mes. Ustedes creen. Y todavía bien poquito. Y ustedes todavía como pacientes. Que les anden ahí. Aventando. Sus. Sus carnets. A ver. Y dígale al médico. Que venga. Pues que va a hacer la pobre asistente. Si el médico no está. Y hablando de asistentes. Yo ya les conté. Yo ya les conté. De la parte del gobierno. Yo quien me llegaba. Era con la directora. Y no lo hacía por barbero. Auténticamente a mí. Nos llevamos bastante bien. O sea. Fuera de nuestros cargos. O sea. Éramos. Hacíamos muy buen match. Porque aparte. Ella sabía que yo era trabajador. Sabía que era bien perrillo. Porque me ponía bien sangroncillo. Con este. Con las enfermas. De por qué no le ha pasado a este paciente. Y ya. Y de ella. Surgió la frase. Que me acuerdo mucho. Que me decía. Mire. No me importa que me llame perro. Todo depende de la perra. Manera en la que me lo diga. Es decir. Hay que tener formas. Yo no es que fuera grosero. Pero a veces. Si era muy este. Pues payasito. Sangroncito. De que quería que se hicieran bien las cosas. Pero con quien me llevaba bastante bien. Era con mi asistente. Con la Cindy. Hablaba a los demás. A las demás. Y no le siga hablando. Bueno. No sé. Ahora. Pero yo creo que sigue igual. No le habla a las demás asistentes. Porque en el hospital donde yo estaba. Había. Era un hospital. De subzona. Y era de segundo nivel. Es decir. Había ahí mismo. Medicina familiar. Y había las cuatro especialidades. Medicina interna. Cirugía. Ginecología. Y pediatría. Pero nada más había un internista por turno. O sea. En la mañana. En la tarde. Y en la noche. Y los fines de semana. Diferente a otro hospital. Que ya es un hospital general. Que pueda haber dos o tres internistas por turno. En ese caso nada más había un uno. Y ella no le. Y obviamente tú como especialista. Tienes a tu asistente. Pero ella no le hablaba. Y de hecho no la querían. Pero es que muy lista. Igual que yo. Dijo. Yo no me voy a andar metiendo ahí con ellas. Porque son bien chismosas. Con las otras asistentes. Y si es cierto. Luego ella me contaba. Cuando ya acababa mi consulta. Y no estaba haciendo algo más. Me decía. Oiga. ¿Qué cree que pasó? Que se anda peleando la asistente del consultorio 3. Con la del consultorio 7. Que porque se fueron a tomar con los de urgencias del turno de la tarde. Y los cacharon ahí tomando al fondo del estacionamiento. Y esto no es mentira. Porque sí pasó amigos. El urgenciólogo de la tarde. Uno de los dos. Porque uno se murió amigo. Dios lo guarde. Y no se le olvide dónde. Se murió en la pandemia. Pues que estaba bien. Y no quiso ir al hospital. ¿Tú crees chiquis? ¿Tú crees? Siendo médico. Especialista. Se negó ir al hospital. Pero bueno. Se murió. Y el otro. Que ahorita. Miren. Nomás que no me acuerdo su nombre. Porque si no. Si lo diría. Ya saben que yo no tengo pelos en la lengua. Ay. ¿Cómo? No. Baldomero no se llamaba. Ay. No me acuerdo. Pero se las daba de muy urgenciólogos en el Ángeles de Puebla. Yo soy urgenciólogo del Ángeles. Pero bien que se iba a emborrachar en las tardes. En el. Ay. Y me vale. Me vale porque mucho tiempo me estuve aguantando a decir las verdades. Porque mi jefa, mi directora me decía. Acuérdese. Ahí viene otro secreto. Otro secreto que no les han dicho. Como un trabajador sindicalizado. No puede acusar a otro trabajador sindicalizado. Porque si lo acusa. Recibe el mismo castigo que el que acusó. Entonces yo por eso no podía. Si tú veías a alguien que estaba haciendo algo mal o así. Tú calladito. Yo lo veía como complicidad. Pero así me decía mi jefa. Y yo no sé en qué parte del. Déjenme en los comentarios ustedes que son mormones del IMSS. Que se sabe en todo el contrato colectivo. En qué parte dice que un trabajador del IMSS. No puede acusar a otro trabajador del IMSS. Sindicalizado sobre todo. Y entonces yo veía varias cosas. Una vez. El urgenciólogo de la tarde. Uno de los dos. El que no se murió. Se iba a tomar al fondo del estacionamiento. Y bien borracho. Otro día. También. El radiólogo de la tarde. Bien borracho. Y creo que también se fue a tomar con este mismo urgenciólogo. Y de hecho. Esa segunda vez me dijo mi directora. A ver. Evalúelo para ver si está borracho. Y yo. Pero pues no. No se supone que yo no puedo dar mi criterio. Porque eso sería acusar. Usted está dando nada más su criterio. Me dice. Usted dígame. Y yo. Pero. ¿Qué hago? Yo no puedo acusar a otro trabajador. Dígame. Usted misma me dijo que no puedo acusar. Dígame. Yo pues si está borracho. Si se le está obviendo. Estén todas las pupilas midriáticas. Así abiertos. Pero estaban bien borrachos. ¿Tú crees chiquis? ¿Tú crees? Que se van a emborrachar. Pues qué. O sea. Qué tanta necesidad. Porque aparte. Otra cosa. Horarios. ¿Cuántas horas trabajamos los médicos? Los médicos especialistas. Que en general se llaman médicos no familiares. Trabajamos seis horas y media. Los médicos familiares son seis horas. Los que están en consultores de medicina familiar. Que son médicos familiares. Algunos son médicos generales. Que se hacen pasar por médicos familiares. Que ahorita les voy a contar otro chisme. Estos médicos familiares son seis horas. Entran a las dos. Y se van a las ocho de la noche. Y yo como especialista. Seis horas y media. Por ejemplo. El turno de la mañana. Entras a las siete y media. Siete y media. O siete veinte. Y te sale. Y te vas. Sí. Siete veinte entrabas. O siete y media. Y te vas a las dos de la tarde. Y como médico especialista de la tarde. Entras a las dos. Y sales a las ocho y media. Yo así salí a ocho y media. El de la noche. Pues como nada más va tres veces a la semana. El punto es que tienes que juntar. Como tantas horas a la semana. Por ejemplo. Ahorita les digo. Si son seis horas. Con seis punto cinco. Por cinco semanas. Son treinta y dos horas y media. Que tienes que juntar a la semana. Para que te pague. Entonces. Pues esos son. O sea. En la mañana entras siete y media. Sales a las dos. En la tarde entras a las dos. Sales ocho y media. En la noche entras ocho y media. Y te vas a las siete y media. O siete veinte. Ah. Siete veinte. Porque recuerdo que será siempre mi coraje. Porque si van a las siete veinte. Los de la noche. Y había diez minutos libres. Que el paciente con quien se quedaba. Que tal si en esos diez minutos caía el paciente en paro. O le pasaba algo. Quien lo veía en esos diez minutos. Pero bueno. Son las reglas del IMSS. Y en jornada acumulada. Creo que entran a las seis y media de la mañana. O sea. Del sábado. Y salen hasta las diez y media. Once de la noche. De ese mismo sábado. Y al día siguiente domingo. Lo mismo. Y obviamente entre semana no trabajan. Pero esos son los horarios que tenemos. Ahora. Eso como médicos especialistas. Y como médicos familiares. Como enfermeras y como los otros trabajadores. Ahí sí son sus ocho horas. Entran a las siete de la mañana. Por ejemplo. Y salen a las tres de la tarde. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Una. Dos. Tres. Ah. Trabajan sus ocho horas. ¿Por qué a los médicos especialistas le dan seis horas y media? Gracias al sindicato. A ver. Las luchas que han criticado en otros aspectos de la vida. Por ejemplo. La lucha por el feminismo. La lucha por los derechos LGBT. Ahora las vemos como ridículas. Pero si no hubieran hecho esas luchas. Hoy no tendríamos los derechos que tenemos actualmente. O gozado las cosas que gozamos. Lo mismo con lo del sindicato. Los trabajadores son bien peleonados los del sindicato. Defienden a los borrachos. Que no los corran. Que por sus derechos sindicales. ¿Cuál va a ser el derecho a andar embriagándote ahí? Pero bueno. Sus derechos sindicales. Pero gracias a esos derechos sindicales. Es que a los médicos especialistas. Eso me lo contaron. Que como teníamos tanto trabajo. Y hay muy pocos médicos especialistas en el país y en el estado. Dijeron. Ok. Seis horas y media. Y con eso es más que suficiente. Y yo. Órale. Y eran muy poquitas horas. Por eso también era muy feliz trabajar en la tarde. Porque muchos médicos. Ay. Aparte. Había una enfermera que se parecía a Dora la Exploradora. Este. Ay. Tampoco me acuerdo de su nombre. Porque yo. No es que sea rencoroso. Pero ya sé. No sé por qué. Yo creo que las cosas. Las personas que me tratan mal. Se me olvida. Pero se parecía como. Era una combinación como entre Dora la Exploradora. Y ahí me petre. O sea. Traía su cabellito así. Y estaba. Y entonces. Bien cizañosa. Que me decía antes de darme la base. Porque muchos me decían. Un día me dijo. Pues creo que no le van a dar la base. Porque. Pues hay recomendados. Y bueno. Este. Ya me escuché. Otro día me dijo. Escuché. Que. Que pues que no lo quieren mucho. Y que a lo mejor lo van a sacar. Llora perrilla. Pero así era. Bien cizañoso. Me iba diciendo como cosas. Pero aparte. Pobrecita. Vivía sola. Porque. Tan desgraciada era su vida. Que como no tenía nada que hacer. Trabajaba en el turno de la mañana. Y se quedaba también hasta la tarde. Doblaba turno. Tan sola debe de estar. Que. Todo el día se la quería pasar en el hospital. Like. Si tú también te acuerdas. Déjame en los comentarios. Cómo se llamaba. Como el camillero. Que se. Que no. Ahorita se los voy a contar. Ese chisme del camillero. Del Brian. Ve. Vale. Como yo ya no estoy ahí. A ver si no me mando. Esto correo electrónico. Porque se acuerdan. Que la enfermera. Lo hizo un sketch de un camillero. Y se le salió decir el nombre de Brian. Cállense. Que me manda correo electrónico. Yo ya no estaba trabajando en el IMSS. Que por favor lo quitara. Y que quién sabe. Ay. No lo voy a quitar. Me vale. Ni nadie. Ni puse tu cara. Nada más puse el nombre. Si a ti te cae el saco. Ni modo. Pero bueno. No me acuerdo del nombre de esta enfermera. Y este. Ay. Aparte me gusta. Porque en el fondo sabía. Que yo todo eso lo pensaba. Cuando trabajaba en el IMSS. Y ahora sí lo estoy pudiendo verbalizar. El punto es que la enfermera. Esta. Era bien cizañosa. Pero por qué salió lo de la enfermera. Es que. Por eso es necesario tener un guión. Porque si no. Yo vengo. Voy. Regreso. Y esto. Ay. Ya no me acuerdo. Déjenme en los comentarios. Porque del coraje. Y hasta se me olvidó. De que íbamos a hablar de la enfermera. Ah. Ya me acordé. Esta misma enfermera. Me dijo. Aparte que había recomendado. O sea. Que habían metido otro recomendado. Me dijo. Ay doctor. Pues qué mal. Este. Que le dieron su base en la tarde. ¿Por qué? Pues. Porque ya ven que a los de la tarde. Dicen que este. Yo. Yo bien feliz. De que me hubieran dado mi trabajo en la tarde. Así me podía despertar tarde. Podía escribir mis guiones. Regresaba. Muy. Era muy feliz Godín. Pobre pero feliz. La verdad. Porque pagaban un sueldito. De 26 mil pesos. Como diría el Samuel García. No. La verdad es que si me ayudaba bastante. Porque nunca les he contado. La primera vez que le pagué a la otra productora. Que no era acá. Parte del sueldo. O sea. Parte de mi sueldo. Que gané del IMSS. De ese primer mes. Lo invertí en los videos de Mr. Doctor. Porque recuerden. Si uno mismo no cree en sus sueños. Nadie más va a creer. Si lo hubiera dicho a mis papás. Me hubieran dicho. Ahora. ¿Cómo andas desperdiciando en esto? Ah. Pero ahora miren. Disfrutando de la vida. Pero bueno. Hay otra cosa. Que ustedes dicen. Ah. Sí. Esto. Esto. Está muy bueno. Porque apenas pasó. Y pasa constantemente. Esto es otro secreto del IMSS. Han visto las noticias. Que luego. Ay. Este. Atropellado afuera del IMSS. No sé. De Guadalajara. Y no salieron los médicos a atenderlo. ¿Cómo puede ser que se les haya muerto. Enfrente de un hospital. Y ni un médico salió. Bueno. Eso se debe. A que hay algo que se llama. Profesiograma amigos. Ese profesiograma. Se refiere a cuáles son tus funciones. De acuerdo a tu cargo. Y también esto de profesiogramas. Viene en el apartado número 3. En la página 99. Del contrato colectivo. 2021-2023. Ay. Yo soy bien perrillo. ¿Quién iba a decir que iba a ser como testigo de Jehová? Porque yo me burlaba mucho. Les decía. A la Cindy. Porque antes de Cindy. Estaba otra asistente. Que era la Solecito. La Solecito. Hagan de cuenta. Que la Sol. Ya. Este. Con sus añitos. No tan grande. Tenía como unos 50 y tantos. Pero era también como. Era. Yo le decía que era como mi Yoda. Porque ella me decía. No se deje. Mira. Dígales que en el contrato colectivo dice esto. Y no se haga. Porque eran mis. Me instruían. Para no dejarme que me abusaran de mí. Porque luego me cargaban la mano con las consultas. Con ver las interconsultas. Con ver a los pacientes de urgencias. Con ver a los de piso. Este. Me decía. Pero la Solecito. Este. Ella también me llevaba bien. Es. A Solecito. Yo la. Estuvo conmigo como un año. De los 3 años. Estuvo conmigo como un año. Año y cachito. Y. Antes de eso. Como. Las 3 primeras semanas. De que yo entré al IMSS. Estaba otra asistente. Que tampoco. Ni me acuerdo su nombre. Pero ella estaba. Nada de jubilarse. Ya estaba. Ya había metido sus papeles. Ya no estaba esperando. Que le dieran su resolución. Para jubilarse. Si ya les he contado. Que se metía así. A mi consulta. Así de doctor. Aquí están sus expedientes. Y se metía. Así abría la puerta. Y me decía. Buenas tardes. Oiga perdón. Está en consulta. Que tal si el paciente. Está sin ropa. O me está contando algo muy personal. Y entraba así. Bien quitada de la pena. Y un día. Este. Eh. No me acuerdo que le dije. Me dijo. Ah. Le dije. Ah si que bueno. Pero aquí el doctor soy yo. Y que se sale. Y que me azota la puerta. Y que le digo usted. Y había entrado obviamente. También a decirme. Eh doctor. Que quien sabe que. Que salgo y que le digo. Usted no es nadie. Para decirme. Que es lo que tengo que hacer. Porque aquí el doctor soy yo. Eh. Cállense. Que se fue a acusar con el sindicato. Porque ya saben que. Ay pobrecito. Y van con el sindicato. Fueron. Y ahí me reunieron. Con el delegado. Con el. Con el. Ahí encargado del sindicato. De la clínica. Y me vale. Yo le dije. Pues a lo mejor está mal. Pero mentiras no dije. Y volví a decirle. Que volto y que le digo. Usted no es nadie. Y se lo voy a volver a decir. Usted no es nadie. Para decirme. Que es lo que tengo que hacer. Porque usted no es mi jefe directo. Ah les jugué con su misma carta. Porque. Si quieren ser perrillos. Yo también soy bien perrillo. Pero bueno. Este. Así fue como me peleé con esa. Vamos a la página 99. Para ver. Cuáles son los cargos de los. O cuál. A qué te dedicas tú. O qué. Cuáles son tus funciones. De acuerdo a tu profesiograma. Oigan. Aquí estoy viendo cuánto gana. Por ejemplo. Un. Eh. Los que trasladan pacientes. En vehículos de alta tecnología. A ver. Cómo se llaman. Choferes ¿no? Pues si se llaman choferes. Ahora vamos a ver. Cuánto gana un chofer. Que no les he contado esa historia. Que está muy buena. La de dos mujeres. Un camión. Un. Este. De los que manejan ambulancias. En un. No voy a decir nombres. Porque este sí es un paciente real. Con diabetes. Este paciente con diabetes. En la mañana. Trabajaba en un pueblito. O sea. Y de ahí. Trasladaba pacientes al. Al IMSS a San José de aquí. De Puebla. Entonces todas las. Todos los días. Transportaba pacientes. Y tenía diabetes. Entonces en la mañana. Le pasaba a poner insulina a su esposa. Y en la tarde. Se la ponía al amante. Y cuando fue conmigo a la consulta. Llevó al amante. Y yo. Uy. Qué bueno. Chismes. Entera uno. Pero de ahí sí no voy a decir más nombres. Like si quieren que desarrolle la historia más. Porque eso sí está basado en hechos de la vida real. Pero quiero ver aquí. Cuánto gana un. Un. Este. Un chofer. A ver. Vamos a ver. Camilleros. Biólogos. Cajeros. Pues no. Yo creo que debe ser transportistas. Inhaloterapias. A ver. Si en transportistas. Yo creo que debe de ser. Psicólogos. Oigan. Por cierto. Otra cosa que no hay. Por ejemplo. No hay nutriólogos en los hospitales. Nada más había una nutrióloga. Por ejemplo. Los nutriólogos. También. Nutriólogo clínico especializado. Les pagan 8 mil 960 pesos. Especializado. Pero un nutriólogo. Este. Normal. 7 mil 360 pesos. Operador de máquinas. Ah no. Operador de máquinas de relevo automático. No. No creo que esa sea. Orientadores. Ortopedistas. Pero si los ortopedistas son médicos no familiares. Bueno. Vamos a ver aquí. ¿Cuánto gana? Técnico anestesiólogo. No. Técnico de medicina nuclear. Técnico en. No. Terapistas. No. Trabajadores sociales. Un trabajador social. Gana 5 mil 159 pesos. Al mes. Y. Tan poquito. Ah mira. Transporte. Chofer. Un chofer. Gana. 5 mil pesos. Al mes. Y. Un motociclista. No. Sabía que el IMSS. Tenía motociclistas. Órale. Entonces gana todo eso. Pero bueno. Y vamos a ver lo de los profesiogramas. Entonces les decía. Hace rato les ponía el ejemplo. De que si hay un paciente que se muere. O hay una persona fuera del IMSS. Uno no puede salir. Porque esas funciones no están dentro de su profesiograma. Fíjense que. Vamos a ver acá las definiciones. Profesiogramas. Acá ponen. Dice. Grupo 1 de profesiones. Y ponen. Por ejemplo. El abogado. El arquitecto. Este. Economista. A ver. Vamos a ver. Médico no familiar. Cuáles son sus funciones. De un. Porque dice. Porque. Como puede ser posible. Que no salga un médico. L. Donde está químico. No. Estomatólogo. Promotor de estomatología. Cirujano maxilofacial. Médico general. Médico no familiar. Dice. En hospitales. Sanatorios. Y demás establecimientos de este tipo. Requisitos. 12. 15. 21. 20. 32. Movimientos escalafonarios. Súmero 6. Ay no amigos. Esto está muy. Muy enredado. Pero son hojas. Y hojas. Y hojas. Y hojas. Les digo que parece la Biblia amigos. Como testigos de Jehová o Mormones. Que andan recitando. Si pero en el versículo 4 dice esto. Si pero en el capítulo 6 dice esto. Y yo. Ay no. Es mucho amigos. Yo pensé que había una. Porque yo recuerdo haber visto en los profesiogramas. Como unos este. Diagramas. Que te decían. Si pasa esto. Tú haces esto. Y si no pasa esto. Pero aquí viene descrito. Que es lo que te toca hacer. En cada uno. Ah no. Aquí está. Dice. Enfermera especialista quirúrgica. En hospital general. Lo realiza en ámbito profesional. En el IMSS. En caso necesario. Ay mira este. O sea si viene todo esto. Ay pero es mucha flojera andar leyendo. Pero miren hasta acá viene. Se firma. Profeciogramas. A los 15 días del mes de octubre del 2021. Y lo firmó. En primer lugar. So. Soe Alejandro Robledo. O sea. El. Este. El director general del IMSS. Saludos a mi Soe Robledo. Like si quieren que. Ay pues si. Voy a empezar a traer a personas muy aquí. Como ya traje al doctor Macías. Ya voy a empezar a traer a más. Vamos a buscar al. Víctor González. Al del doctor Simi. Chuchito. Dile a. Al jefe de tu hermana. Que nos acepte una entrevista. Pero bueno. Aquí viene todo esto. Vamos a ir ahora. Bueno. Ahí fue cuando trabajé. Ojo. Ya les dije cuánto nos dan de aguinaldo. Ya les dije cuánto nos dan de utilidades. Este. Ya les dije sueldos. Ya les dije horarios. Cómo entrar a trabajar al IMSS. Qué otra cosa me falta. A ver amigo. Tú qué otra cosa crees que del IMSS. Que sea necesario. Hay que descansar dos veces a la semana. En general. Puedes descansar sábado y domingo. Pero hay otros que pueden descansar lunes y martes. Dependiendo de los. De las necesidades del hospital. Qué otra cosa. Creo que es todo. Vamos a ir a las redes. Si eres en lo que el Kike se acuerda. A ver qué otra cosa nos quieren preguntar. Yo les pregunté aquí. En Mister Doctor Oficial. Cuéntame tu secret IMSS. Recuerden que esta sección se va a transformar. Y si ustedes tienen un secreto que hayan vivido en el IMSS. Y que no lo quieran contar. En general. Yo sé que cuando eres trabajador del IMSS. No puedes contar nada. Porque son cosas secretas. Pero tú puedes venir aquí. Bueno no es. Pues a Secret IMSS. Ay aparte me gustan las nombres de nuestras secciones. Te consulto tu chisme. Suplementos para supermensos. Historias de LP. Chismedicina. Que ya va a haber chismedicina. No empiecen a fregar. Ay cuando va a haber chisme. Amigos. Tengo que andar trabajando de aquí para allá. Y ustedes quieren que cada rato haya chismedicina. Por favor. Ya va a haber de aquí ocho días. Si Dios lo permite. Diría Bad Bunny. Si Dios lo permite. Pero ustedes pueden venir aquí. Y de espaldas. Me cuentan su Secret IMSS. Pero tiene que ser un señor Secret IMSS. Así. Señor chisme. Dice. Los doctores sacan medicamento a nombre de pacientes. Y si es así. ¿Para qué los utilizan? Ese es un muy buen Secret IMSS. Un muy buen Secret IMSS. Que yo hasta lo hice. Y se los voy a confesar. Cuando tú eres médico. Pues tú sabes. No sé. Que te duele la cabeza. Y es por mucho estrés. Eso es una cefalia tensional. Que requieres paracetamol. Ibuprofeno. Pero tú no te puedes hacer recetas. Por ti mismo. Entonces lo que puedes hacer. Es sacar recetas. A nombre de otro paciente. Y ese paciente. Y tú vas a. Vas a la farmacia. Con esa receta. Aunque no seas tú el paciente. Y te la dan amigos. Yo la verdad. A veces hacía eso. Por mi síndrome de intestino irritable. Que necesitaba. Me salacina. Me hacía una receta. Obviamente. Tienes que ver. Ahí. Tienes que ver. Que paciente. De los que te citaron ese día. No fue. Y que ese medicamento. Que tú vas a ocupar. A nombre de él. No lo ocupe él. Porque sería como que. No sé. Este. Tú necesitas metformina. Y el paciente. Tiene que tomar metformina. Y tú te haces una receta. Por metformina. Ya no le pueden volver a dar. Ese mes metformina. Porque supone que ya le dieron. Entonces. Tienen que ser listos. Para sacar eso. No se debe de hacer. Pero en ocasiones. A veces es necesario. Es malo. Si. No vamos a decir. No vamos a justificarnos. Pero. Vamos a. Este. Pues es incorrecto. Pero. Pues. Con quien más. A veces le podías decir. Porque luego también iban enfermas. Doctor. Me puede hacer una receta. Por no sé que ya. Bueno. Está bien. Se la voy a hacer. Porque luego. Miren. Yo en general. Si era buena onda. Cuando me pedían las cosas. Por favor. Pero luego también había cosas. Que me molestaban un buen. Como por ejemplo amigos. Ustedes saben que en el sindicato. Y si no saben. Aquí se los cuento. La parte del gobierno. De los puestos de confianza. De la delegación. Pues esos se eligen. Porque el mismo. Este. Yo mismo me puedo proponer. Como subdirector. O como director. O como guaguó. O el mismo gobierno me pone. Pero cuando tú eres del sindicato. Tú tienes que hacer proselitismos. Y entonces. A lo mejor ustedes han ido al IMSS. En temporada de campañas. Ponen. Que yo soy. Que de la estampa amarilla. Que yo soy de la estampa roja. Que yo soy de la estampa verde. Y andan haciendo. Bueno. Ni morena. Ni Xochitl Galvez. Con la Chainbound. Andan haciendo tanto proselitismo. Pre campaña. Ahí andan pegando. Por todo el hospital. Sus planillas. De yo soy planilla verde. Yo soy planilla. Y andan diciendo. Yo les propongo. Que yo. Si votan por mí. Les voy a dar papel higiénico. Todos los días. Les voy a regalar pica fresa. Si votan por mí. Bueno. Así andan haciendo sus propuestas. Y andan. Este. Luego andan ahí. Un día. Entraron a la clínica. Donde yo estaba. Con este. Cantando. Que. Que viene. Que gana. Na 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 na. Y los pacientes ahí. Graves. Sin atenderse ahí en las salas. Esperando a su consulta de médico familia. Yo nada más me andaba asomando. Y cuando me asomé. Que venían. Dije. Ay no. Ya me voy a meter. Le dije. Pásenme al siguiente paciente. Y ya me mete. Y me dice. Y a los dos minutos. Me vuelve a tocar mi asistente. Y ya yo estaba con la paciente. Y me dice. Doctor. Vienen los de la planilla roja. Que si los. Te le dije. No. Yo estoy. Yo si estoy trabajando. Cállense. Después me regañó mi jefa. Me dijo. No les ande diciendo así. Porque yo soy. De. De la delegación. El sindicato es mi contraparte. Pero yo les recomiendo. Por su bien. Que se lleve bien con ellos. Porque si un día. Necesita algo. Y se acuerdan. Que usted no lo recibió. Se las van a cobrar. Y que creen que pasó. Pues nada. Porque la verdad. Yo nunca necesité del sindicato. Yo siempre. Saludos a Héctor. Del sindicato. Un día la enfermera. Lo mencionó al Héctor. Saludos. Y a. Y como se llamaban los otros. Ni me acuerdo. Nada más me acuerdo del Héctor. Pero de ahí en fuera. Nunca necesité. Para cuando tenía que ir a dar congresos. Pero no era algo que me fuera de. Briago. De borracho. O que me escapara. Pues no amigos. Yo iba a ir a hacer. Este. A trabajar. Pero. Nunca necesité del sindicato. Pero si me decía. No. Llévese bien con el sindicato. Que cobre. Ay no. Ya saben que a mi. Hacer la barba. No me gusta. Y por eso. Soy muy feliz. Era algo que ayer estaba. Reflexionando. Ayer fui a ver la película de Radical. La de Eugenio Dero. Es muy buena. Vayan a verla. Muy simple. Pero dentro de lo simple. Muy buena. O sea. Creo que es muy bonita película. Muy noble. Pero. Ahí el. Pues el protagonista. Que es Eugenio Dero. Es este. Es. Pues maestro. Entonces está. Con el director. Y con los de la corda. Y con todos. Y yo. Y yo por dentro. Ay que bueno. Que yo ya no tengo que andar. Porque yo me decía. Uno como médico. Quiere hacer muchas cosas. Y apoyar. Y moverse. Y todo. Ah y ahorita les voy a decir. Otro Secret Teams. Por ejemplo. Supongamos. O este paciente. Llega por dolor de cabeza. Por fiebre. Y aparte tiene convulsiones. Pues hay que hacer una punción lumbar. Y esa punción lumbar. Pues. Hay veces que el hospital. El IMSS. No tiene las agujas. Para hacer la punción lumbar. O ya sacaste el frasquito. De líquido cefalorraquídeo. O sea que es agüita. Y los tienes que mandar a estudiar. Y ay. No está el químico. Ay. No están los materiales. Para procesar la muestra. Y yo. Ay. Entonces. A veces. Uno quiere hacer muchas cosas. Así como Eugenio Derbez. Y el mismo sistema. Te lo impide. Y cuando tú te empiezas a salir del sistema. Tus demás compañeros. Te empiezan a atacar. Y hasta te ven mal. Y hasta tus jefes. Te terminan regañando. Los de arriba. De que. Así no se hace. Por eso. De las cosas que más valoro. De ser Mr. Doctor. Es que yo. No tengo jefes. Mi único jefe es YouTube. En todo caso. Pero de ello. Y ni YouTube. Aún así. Yo hago lo que quiero. Y hablo lo que quiero. No es cierto. Así lo respeto YouTube. Pero nadie me pone censura. No tengo jefes. De que. Ay. Yo hablo y digo las cosas como son. Y aquí viene otro de los secretos. Que les iba a decir. Fíjense. Ustedes como. Personas que toman servicios del instituto. Cuando. A nosotros. Como médicos. Por ejemplo. Les decía hace rato. El paciente requiere paracetamol. Pero no hay paracetamol en el IMSS. Pero ese es el único medicamento. Que le va a servir a su paciente. Entonces. Nosotros tenemos prohibido. Decirles al paciente. Al familiar. Oiga. Compre este medicamento. Porque no lo tiene. Y se lo traemos. Porque si. Si pasa eso. Que sucede. Muchos pacientes. Entonces van con el director. Así de. El doctor me está diciendo. Que compre este medicamento. Y en los que nos terminan regañando. Es a nosotros. Y nos dicen. ¿Por qué le anda diciendo. Que no usted póngale lo que hay. Pero pues si no hay nada. Bueno. Pues ni modo. Haga su nota de que. Si se dan cuenta. Esto es otro secreto. Que nunca les habían contado en el IMSS. O por ejemplo. Necesito una tomografía. Y el tomógrafo no funciona. Pues lo que. Por lógica. Y yo si lo hice varias veces. Aunque me regañaban. Era. Oiga. Sabe que no hay tomógrafo. Necesitamos en vez de tomografía. Necesitamos una resonancia. Yo le recomiendo. Que usted. Si usted puede al familiar. Puede ir a conseguir la resonancia. Le ayudamos con la ambulancia. Lo llevamos y lo regresamos. Usted lo tiene que pagar. Hay familiares. Que dicen. Ok. No pasa nada. Yo lo pago. Pero hay otros que dicen. No. Me la tiene que dar el IMSS. Y la realidad es que. Si se lo tiene que dar el IMSS. Y es cierto. Otro. Otro. Este. Otro secret IMSS. Si. Si el hospital. Si el IMSS. Si tu paciente necesita un medicamento. Y está atestiguado en una nota médica. Requiere este medicamento. Y el IMSS no lo tiene. Tu lo puedes comprar. Y tienes el derecho a que el IMSS te lo pague. Esta información vale millones. Eso es una realidad. Pero tiene que estar atestiguado por una nota médica. Que diga. Ah. El paciente requiere resonancia. Y no hay resonancia en este hospital. Y tu vas y lo haces. Y ya con eso. Ah. Y me vale que todos los directivos. Y todos los de las delegaciones. Digan. Este Mr. Doctor. Pero es la verdad amigos. No se dejen. Porque el cabecita de algodón se las da. Ay si. Que ayuda mucho. Que quien sabe que. Y no les dicen estos secretos. Estos son los verdaderos secretos que les deberían de decir. Entonces. Si usted no. Otra técnica para que le resuelvan rápido. Si no tiene. Vaya con el delegado. Pero no con el delegado sindical. Sino con el jefe de la delegación. O sea. Vayan. Por ejemplo. Vamos a buscar. Quien es el delegado del IMSS de Puebla. Me vale. No lo conozco. Pero. Como es un servidor público. Su información es pública. Y aquí la vamos a decir. Delegas. Delegado. Delegado. IMSS Puebla. Vamos a ver quien es. La delegada del IMSS de acuerdo a esta página del Sol de Puebla. Es María Aurora Treviño García. Supongamos que ustedes van a San Alejandro. Y en San Alejandro. No tienen vendas para su paciente. Usted puede ir a comprar las vendas. Y le va a decir a la delegada. Oiga. O si no va directamente con la delegada. Que es. Insisto. María Aurora Treviño García. Ahora vamos a ver con la delegación. Del IMSS. Eh. CDMX Sur. Vamos a ver quien es el delegado de ese. El doctor. Luis Rafael López Ocaña. Si ustedes se atienden centro. En siglo XXI. Recuerde que su delegado. Es Luis Rafael López. Ay oye. Yo debería de hacer una lista con todos los delegados. Para que vayan a decirles. Y con los directivos de cada. Porque a veces hasta los directivos se esconden. Pero bueno. Otra técnica es que si no le hacen caso en la dirección. Porque hagan de cuenta que. Que es lo que sucede. Supongamos. Hay un paciente que tiene una infección de vías urinarias. Y requiere un antibiótico más potente. Porque es una bacteria igual potente. Y hay resistencia. Requieren ertapenem. Y este ertapenem. Que es el antibiótico. No lo tienen. Y entonces. Si no lo tienen. Pues yo como médico. Pues no lo tienen. Le puedo decir al familiar que lo compre. Con el riesgo de que vaya a acusarme con el director. Entonces. Que es lo que yo le recomiendo siempre. A ustedes como pacientes. No nos reclamen a nosotros como médicos. Pues nosotros ni compramos la medicina. Porque luego nos dicen. Ay por qué no se le están dando. Pues si no hay que quiere que haga. Pero usted tiene que resolver. Pues que quiere que yo lo compre. Ah porque se acuerdan. Que el cabecita de algodón. Dio a entender una vez. Que nosotros como médicos. Deberíamos de comprar las medicinas. Cuando era lo de la pandemia. Y no tienen. Pues lo médico. Hay que. Ay no. Coopera tú. Dile a tu hijo. El baquetón ese. Que se casó con una. Y con lo de la casa gris. Dile que sueltes el dinero. O lo de los aviones. A eso si hay que soltarlos. Pero bueno. Háganme cuenta. Que está el médico. Arriba del médico. Es el jefe de servicio. Que en mi caso. Pues no había jefe de servicio. Porque yo era el único internista de la tarde. Después la directora. O el subdirector. Y ya de ahí el delegado. Ustedes si quieren. Váyanse directamente con el delegado. Que ese es un. Un truquillo. Eso es un secret IMSS. Pero lo ideal. Es que vayan con la directora. Ahora. Insisto. Si ustedes. Compran un medicamento. O un estudio. El IMSS. Se los puede. Se los debe de pagar. Y me vale. Fíjense que todavía. Por dentro. Me entra un poco de remordimiento. Esto no lo debería estar diciendo. Porque es como la. Conciencia de mi jefa. De eso no se dice. Pero no me vale. Porque ya no es mi jefa. La quiero mucho. Pero yo vine a decir. Las cosas como son. También así de. No es cierto. Ya viene un tiktok. Ay como la que es. La ridícula. Porque de hecho. Uno de los chismedicinas. De la próxima. Es de las cirugías astrales. Como esta ridícula. De la cirugía astral. De yo fui. A una cirugía astral. Porque tenía piedras. Y todos los doctores. Me dijeron. Wow. Que hiciste. Pues claro. Me mandaron a llamar del hospital. Y lo único. Ay vieja ridícula. Pero bueno. Pueden meter. Médicos externos del IMSS. Eso a mi me queda la duda. Según yo no. O sea. Si tu dices. Necesito un neurólogo. Y no hay neurólogo. Se tiene que enviar al segundo nivel. Es decir. Si yo estoy en este hospital. Y no hay neurólogo. Lo mando al segundo nivel. O al tercer nivel. Pero. Según yo. No pueden meter ustedes. Ahí si médicos. Lo que si es lo de los medicamentos. Ese es otro secreto. Ya les dije. Los de las medicinas. A ver. Vamos con otro secreto. De todos modos. Yo voy a ver. Debajo de este. Video. Voy a dejar en la caja de descripción. El link. Para que descarguen el contrato colectivo. Ay. A mi me lo pasaron. Y yo lo ando pasando. Pues como la biblia amigos. La biblia es para todo mundo. No se tiene por qué. Ocultar. Dice. ¿Vale la pena trabajar en el IMSS? La verdad. Es que si. Es un muy buen lugar. Con el que te pases tu dinerito. Yo fíjense. Ya saben que yo no soy bien de humos. Como el Carlos Muñoz. O como estos de que. Ay superate. Pero es una muy buena estrategia. Eso yo lo tenía muy claro. Cuando yo entré a trabajar en el IMSS. Yo incluso lo decía. Y lo comenté en algunos videos. De esos tiempos. Yo en la mañana. Era como un freelance. De los que trabajan solitos. Y en la tarde. Me convertí en un señor Godín. Entonces yo poco a poco. Fui creciendo mi negocio. 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 Y de aquí sacaba recursos. Para crecer este. Y cuando ya estaba muy fuerte. Acá le dije. Pum. Y se fue. Y ahora yo soy mi propio jefe. Eso deberían de hacer ustedes amigos. Es una buena estrategia. Yo sé que no todos tienen el privilegio. Pero eso es una buena estrategia. Dice. Que los de higiene y limpieza. Pueden ascender a AEG. Con un cursito que toman. Que es AEG. A ver ese. Vamos a ver. AEG IMSS. Vamos a ver que es AEG. Ay que es AEG. Es que luego se imponen sus títulos. Que quien sabe que sea AEG IMSS. Que es AEG IMSS. Ah. Auxiliar de enfermería general. Eso es cierto. Este es otro. Secret Teams. Secret Teams. Vamos a invitar una canción de Secret Teams. Se me va a ocurrir ahorita. Secret Teams. Los secretos más ocultos del IMSS. Ah. Secret Teams. Los secretos más ocultos del IMSS. Supongamos. Tú eres médico. Y tu tía. No mentira. Eres enfermero. O eres abogado. Tu tía que es enfermera. Te da una propuesta sindical. Pero resulta que esa propuesta sindical. Solamente es para limpieza y servicios de limpieza. Y tú puedes decir. ¿Cómo puede ser posible que yo como abogado. Como enfermera. Entre como de limpieza. Pues muchos aceptan amigos. Por eso no es importante que se vaya a su ego. Porque con tal de tener una base. Te dan tu propuesta sindical. Para meterte al IMSS. Como 08 de limpieza. Después haciendes a 02. Después a base. Y una vez que tienes la base como encargado de mantenimiento. Como de intendencia. Puedes pedir tu cambio de categoría. Es decir. Si tú eres abogado y necesitan un abogado en el IMSS. Aunque ahí en tu hospital no hay abogados. Buscan en qué parte del IMSS a nivel nacional. Y te pueden dar tu base. Principalmente te la dan a nivel del estado. De los hospitales que están. Entonces ya ahí puedes escalar. Esa es otra buena. O como decían. Tú eres servicios de intendencia. Te pueden. Y obviamente te pagan más. Entonces aquí. Ella nos dijo. A ver. Vamos a ver quién nos dijo. Nay González dice. Que los de higiene y limpieza. Pueden ascender a auxiliar de enfermería general. Con un cursito que toman. Y es cierto amigos. Los auxiliares de enfermería general. Son. Son personas que hicieron. Son técnicos en enfermería. Por ejemplo. Que a la par de la prepa. Hicieron técnicos en enfermería. Pero que no tienen la licenciatura. Los auxiliares de enfermería son así. Entonces acá es cierto. Algunos con un cursito pueden ascender. Obviamente para ascender de médico general a especialista. Pues si. Este. Necesitas probar que eres especialista. Otros secretivos para los residentes. Es algo que yo iba a hacer. Maldita sea. Solamente por la imposición social. Porque yo solito. Cuando acabé la especialidad. Dije. Yo quiero hacer la subespecialidad. Y una. Pero mis papás me dijeron. No. Porque ya no nos va a alcanzar para andarte ahí manteniendo. Ya tienes tantos años. Para que te sigamos ayudando. Y la verdad es que como especialista. Subespecialista. Cuando estás siendo en la residencia de subespecialista. Te dan como 10 mil pesos al mes. O sea bien poquito. Pero lo que sí puede pasar. Es que cuando tú eres especialista del IMSS. Así como yo. Y ya eres de base. Y tienes mínimo dos años con la base. Y eres especialista. Por ejemplo. Yo que era internista. Yo podía pedirle al IMSS. Que me dejara hacer la subespecialidad dentro del IMSS. No sé. En neurología. En este. En oncología. En endocrinología. Dependiendo de dónde. En qué estado había. Y lo padre es que. Te ibas no sé. A Guadalajara. A hacer la especialidad. La subespecialidad. Dos años. Y esos dos años. En vez de que te pagaran. Como residente 10 mil pesos. Te pagaban los 26 mil. Como trabajador. Ese es un buen secret. Entonces es una buena opción. Si tú no quedaste en la subespecialidad. No te preocupes. Que te den base. Te esperas dos años. Y después puedes hacer la subespecialidad. Y ya no. Ya no te pagan como especialista. Sino como. Digo como residente. Sino como subespecialista. Y aparte. Sigues generando antigüedad. El futuro es hoy. Oíste viejo. Que buen secret. Teams. Ese tampoco se lo sabían. Vamos a pasar a la siguiente. Dice. Como sacan el medicamento. Para sus amigos. Ya les dije eso. Sueldos. Los exijo y necesito. Ya les dije los más importantes. De todos modos. Abajo en la caja de descripción. Va a ser. Recuerdenle. Sumarle el doble. Por las prestaciones. Que da el sindicato. Para que no se hacen. Como venden una plaza. A varias personas. Pues eso yo no sé. O sea. En general no se pueden vender. Como las plazas. Porque insisto. Todo eso se hace con propuesta sindical. Y tienes que cumplir como los criterios. Dice. Se roban los fármacos para drogarse. Otro. Secret Teams. Que ya no es tan Secret Teams. Los médicos. Son de las principales tasas de ansiedad. Y depresión. Y de. De suicidio. Y esto desemboca también. Esta ansiedad y depresión. En el abuso de sustancias. Alcohol. Cigarro. Pero también de las que se inyecta. Y los más drogadictos. Son los anestesiólogos. La verdad. Ya tuvimos a Andrea aquí. Que nos contó. Y mentira no es. Se andan metiendo ahí en el baño. Amigos. Por eso atiendan sus. Como el. Hace rato que les dije. Que se van a tomar ahí adentro. ¿Cómo es posible? Si tantas ganas tienes de tomar. Pues pide un pase de salida. Y te vas a tomar. Pero no. Se quieren emborrachar a fuerza. O andar tomando. O andarse drogando. Ahí dentro del hospital. Ese también es un Secret Teams. No tan Secret Teams. Ah. Otro Secret Teams. ¿Qué pasa? Cuando tú tienes una urgencia. Tú puedes pedir un pase de salida. Suponiendo. Yo tenía una plática a las 7 de la noche. Pero salgo a las 8 y media. Entonces pido un pase de salida. Desde temprano. Que es un papelito. Donde informo. Yo necesito un pase. Y es hora y media. Y esa hora y media. Te la descuentan poquito. Te descuentan muy poquito. Lo cierto es que. Tú no puedes tener. O sea. En general. Máximo al mes. Puedes tener 3 faltas. A la cuarta ya te corren. 3 faltas injustificadas. Una falta es que. En general. Pues te ausentes tus 6 horas y media. Por eso justamente. Cuando tú pides pases de salida. No puedes pedir más pases de salida. Que sumen 6 horas y media. En toda la quincena. Porque si superan más de 6 horas y media. Eso es como una falta. Y una falta te quita absolutamente. Todos tus bonos. Bono de asistencia. Bono de puntualidad. Que en general. Tampoco es tanto dinero. Pero pues ya de poquito. Se dice. Por si te pagan poquito. Y luego que te descuenten lo de tus bonos. Por eso. Si ustedes van a pedir pase de salida. O pase de entrada. Que no supere las 6 horas y media. Ahora. Cuando tú llegas como trabajador. Tienes 5 minutos. O sea. Puedes checar hasta 2 y 5. Y no te lo cuentan como retardo. Si checas de 2. De 2. 6. A 2 y media. O de 7. 36. A 8. De la mañana. O sea. Hablando de los turnos matutinos. Eso se cuenta como retardo. Y obviamente. Por cada retardo. Pues no te quita nada. Pero lo que sí. Es que ya no puedes juntar tus bonos. Tus puntos de. O tu bono de puntualidad. Por eso. Tienes que juntar 10 asistencias continuas. O sea. 10 llegadas. A la hora que te tocan. Antes. O sea. En los primeros 5 minutos de que te tocan. Para que te den tu bono de puntualidad. Esto resulta un poco engorroso. Un poco confuso. Pero ya que entes a trabajar. Entenderás a qué se refiere todo esto. Pero en general. Tienes 5 minutos para checar. De tu hora de entrada. 5 minutos. Y tienes hasta media hora. Para que no se cuente como falta. Pero sí como retardo. Muy bien. Continuemos con lo siguiente. Dice. ¿Qué tan cierto es que los cirujanos se dan sus pericos para operar? Pues no lo sé amigos. En general no. Hay algunos que sí. Pero no solamente los cirujanos. De todos se meten. Dice. ¿Cómo tapan las negligencias que hasta los abogados del IMSS los defienden? Pues mira. ¿A qué le llamas negligencia tú Rebecca Sands? Porque puede que lo que para ti sea negligencia. Como al Dallas. Realmente no lo sea. Entonces la realidad es que yo les dije aquí. Que un trabajador no puede acusar a otro trabajador. Pero si todo se justifica. Realmente es negligencia. Y hay un abogado que lo determina. No tiene por qué. No se tiene por qué encubrir. Encubrir nada. Aquí están diciendo. Sueldos. Contratos. Actitud de los puestos de confianza. Puro inútil. Puestos de confianza. Insisto. Son aquellos que no son sindicalizados. Por ejemplo. Director. Subdirector. De recursos humanos. Jefe de personal. Que trabajan obviamente para el gobierno. O sea. Para la parte de la delegación. Un puesto de confianza. Ese es otro. Secret Teams. Los puestos de confianza. En general. Tienen hora de llegada y de salida. En general. Por ejemplo. Siete de la mañana. Cinco de la tarde. Pero ahí. A mí me tocaba ver. Que a veces mi jefa. Tenía que llegar desde las seis de la mañana. O irse hasta las once de la noche. O luego les están marcando. O luego si tienen vacaciones. En sus vacaciones les marcan. Porque como es puesto de confianza. Si les pagan más. Pero. Pues tienen que estar ahí. Este. A toda hora. Yo por eso un día me dijo. Mi jefa. No quiere ser usted este. Suplirme en estas dos semanas. Y dije. No mangos. Si de por sí. Así no me gusta tener jefe. Menos que me andan llamando a mis horas de descanso. Yo trabajo mis seis horas y media. Y hasta ahí. Bye. Otro Secret Teams. Que no es. Este si no sé si sea real. Ustedes déjenme en los comentarios. Si trabajan. Se dice. Se comenta. Yo no recuerdo haberse lo preguntado a mi jefa. Pero se dice. Que hagan de cuenta que tal hospital. Tiene un presupuesto de 100 mil pesos. Para comprar medicinas. Comprar todo lo que quieran. Laboratorios y todo. Se están pidiendo. Los gastos que requiere el hospital. Tú como director. Tienes esos 100 mil pesos. Tú tienes que invertirlos. Y supongamos. Si de esos 100 mil pesos. Tú solo te gastas 80 mil. Se supone que esos otros 20 mil. Se quedan entre los de confianza del hospital. Dicen. A mí no me consta. Que por eso a veces son bien marros. Para no soltar cosas. Que por ejemplo. Si necesita una tomografía. Y no hay tomógrafo. Pues lo de menos. Es que contraten a un tomógrafo externo. Y le paguen. Pero ahí se va dinero. Eso yo no lo sé. Yo aquí. Eso no lo sé. Dicen. Ustedes déjenme en los comentarios. Si tienen. Y con argumentos. Bien validados. No nada más. Porque a mí me dijeron. Yo estoy diciendo esto. Que esto sí es mero chisme. No viene aquí en el contrato colectivo. Porque ya saben. Uno se tiene que basar en cosas reales. No nada más en supersticiones. Dice Nursams. Es que no es que les valga. Es que si tú no eres listillo. Te van saltando. Como yo les dije al inicio de este video. A mí me decían. Es que. Es que se tiene que formar hasta la cola. La cola de que no sea vieja ridícula. Uno tiene que ser perrillo. Porque entre ser o no ser. Uno es. Si no. Le ven la cara de estúpida. Acá hay una pequeña historia. Dice. Verónica Pérez. A mi papá le decían que tenía ansiedad. Cuando le decía al médico familiar. Que le dolía. A veces el pecho. Brazos y piernas. Que a veces se sentía mal. Y tenía bradicardia. Eso lo decía cada vez que iba a consulta. Tenía hipertensión. Hasta que le dio un infarto. Resulta que tenía tapadas venas del corazón. Hoy descansa en pants. Ese no es un secretims. Eso es una mala praxis. Cuenten por qué le dicen a los pacientes. Que si aguantan. Y posponen por meses sus cirugías. Pues es que no es que las pospongan. A veces. A veces es que el médico. Ah y este es otro secretims. Que bueno que me estoy acordando. Es bien común amigos. Que por ejemplo. Si usted las tiene que operar de la rodilla. Porque tiene gonartrosis. Es decir. Ya la tiene bien pegada a la rodilla. El ortopedista. O por ejemplo. Si lo tienen que operar por. No sé. Un pólipo. Lo que ustedes quieran. Su cirujano. Digo no. Digo que todos. Pero muchas veces el cirujano. O el anestesiólogo. Que son los que hacen las valoraciones. Preoperatorias. Muy comúnmente en las cirugías. Con tal de no hacerlas. Que creen que hacen. Les dicen al paciente. Pues si. Necesita operarse. Pero se puede morir en la cirugía. Entonces. Ahí usted sabe si se opera. Entonces. Le meten miedo al paciente. Y entonces. No sabe que mejor ya no me opero. Entonces los hacen firmar. De que no se opere. Y ya el médico dijo. Pues yo le avisé. El niño no se quiso operar. Pues ya ni modo. Porque les meten el miedo. Entonces cuando llegaban conmigo. Yo mandaba por ejemplo. Una paciente que ya no podía caminar. Pero de todo lo demás. Estaba súper bien. Pero no podía caminar por la rodilla. Le decía opérese. No ya fui. Pero es que el ortopedista me dice. Que me puedo morir. Y así. Pues todos nos vamos a morir. No pero. Que tal si me muero. A ver. Mire. Ahorita tiene 60 años con la rodilla. Y ya le está arrastrando. A los 70 ya no la va a poder mover. Que cree que le convenga más. Que lo operen a los 70 o a los 60. No pues a los 60. Pues ahí está señora. Entonces. No pero. Usted dice que no quiere ser una carga para sus hijos. Pues mejor opérese de ahorita. Y si me muero. Y les diga. Pues que bonito que se muere en el quirófano. Porque por lo menos no lo va a sentir. Yo si les decía así amigos. Y que tal si me muero. Pues que padre. Ni vas a sentir que te moriste. Porque la vida es un riesgo carnal. O sea. Si te vas a operar. Vos opérate. Porque ese es otro Secret Teams. Si tu médico anestesiólogo. Te empieza a meter mucho miedo. O el cirujano. Aguas. Porque lo que seguramente. Es que no te quiere operar. Porque. Ah. No fuera por consulta particular. Porque. Ay si. Todo lo operan. Todo lo operan. No requieren hasta valoraciones preoperatorias del internista. Pero no fuera para una pendiente. Porque ahí si. Hasta valoración preoperatoria. Pero bueno. Ese es otro Secret Teams. Dice. El sueldo como MIP es una burla. Bueno ese no es tan Secret Teams. Ese es algo que ya se sabía amigos. De los puestos heredados que entra. General según yo insisto. No se pueden heredar. Lo que si se puede dar. Es una propuesta sindical. Y según yo. Tu tienes. Cierto número de propuestas. Que puedes dar. Durante tu existencia en el IMSS. Pero. Ahí si no se. Porque yo nunca propuse a nada. Quería a mi hermano. Que lo propusiera como camillero. Ay no. Que tal si me hacía quedar mal. A mi no. A mi nadie me va a estar haciendo quedar mal. Los que se hacen la lipo en el IMSS. Ah. Y son trabajadores. Me han contado. Este también es un Secret Teams. Porque eso si me pasa. Eso si. Una de mis asistentes. No voy a decir cual de las dos. Me dijo. Y me contó. Que el cirujano. No voy a decir el nombre del cirujano. Que el cirujano. Las metí a operar por hernias. O por vesículas. O por otras cosas. Y que ahí. Les hacía las cirugías plásticas. Les hacía lipos amigos. Porque como estaba tomando. Ahí cursito. Según. No voy a decir el nombre del cirujano. Pero en la clínica donde yo trabajo. Se sabía mucho. Que ese cirujano metía por operar cosas. O sea una hernia. Un lipoma. Pero al. O sea. Aparte de eso. Aprovechaba para. Hacerle las cirugías plásticas. Este es otro. Secret Teams. Si ustedes tienen sus secretos. Me los pueden venir a contar acá. Yo creo que esto no. Me faltan muchos Secret Teams. Pero ustedes déjenme sus Secret Teams. Más relevantes. Aquí en la caja de descripción. Que yo en el siguiente capítulo. Digo en. En los comentarios. Los voy a estar. Comentando con ustedes. Platicando. Pero aparte. Si quiero decirles. Que si ustedes tienen secretos. Y me los quieren venir a contar. Esta sección. Si va a ser. Obviamente con la caja. Con la cara cerrada. Porque yo sé que muchos de ustedes. Son. Este. Trabajadores del IMSS. Y que no van a querer exponerse. Entonces. Ustedes pueden venir. A contarme su historia. Yo se las voy a escuchar. Tiene que ser un señor chisme. Escríbanme. Mándenme. Este mensaje. Para que lo seleccione. Y nos pongamos de acuerdo. O escriban en los comentarios. No olviden darle like. A este video. Porque cada vez que ustedes le dan like. El algoritmo de YouTube. Nos muestra a más personas. Y. Compártanlo. Con su abuelita. Con su tía. Que es enfermera. Con su prima. Que es asistente. Mira. Que ya los balconió el Mr. Doctor. Que aquí ya está contando todos. Oiga. Bueno. Y aparte. Bueno. Ya no. Sí. En serio buscarlo de mi tarjetón. Porque les quería enseñar mi tarjetón. Que es lo que nos pagan. Pero ya se trabó mi correo electrónico. Donde me llegaban. Pero bueno. Ya luego les mostraré mi tarjetón. De cuánto era lo que me pagaban. Pero eran más o menos eso. Como especialista. Síganme en todas mis redes sociales. Síganme sobre todo en Instagram. Mr. Doctor Oficial. Porque al término de este video. Voy a estar haciendo una transmisión en vivo. Para contarles cómo me fue en Oaxaca. Porque estaría rezando en Oaxaca ese día. Y aparte. Para seguir hablando sobre los Secret Teams. Así que. Nos vemos. Ahí en Instagram. Suscríbanse. Denle like. Y estamos casi a nada de los 3 millones. Así que por favor. Suscríbanse amigos. Porque luego baja el rendimiento. Suscríbanse. Y denle like. Andenles. No les cuesta nada. Suscríbanse. Que sea mi regalo de Navidad. Suscríbanse. Y denle like. Pues lo más importante. Receten frutas y verduras. Y nos vemos. Hasta la próxima. Adiós. Que bueno chismes. ¿Verdad? No te imaginabas tanto. Si hay muchos más. Imagínate que así que me vengan a contar la enfermera. Vénganse amigos. A contarme todas las negligencias que ustedes vieron en el hospital. Le ponemos. Tapamos la cara para que no nos. Para que vengan aquí a contarnos. Pero tienen que ser trabajadores del IMSS. Y pueden ser de los que ya no trabajaban. O de los que están trabajando de preferencia. Para que nos cuenten todo su paso por el IMSS. Les ponemos una mascarita. Los ponemos detrás. Y que nos vengan a contar todo su Secret Teams. Este título lo agarré como muchos otros de los comentarios amigos. Que buena historia. Pero bueno ahorita nos vemos en Instagram. Bye.